Mejores composiciones parche 14.16 de TFT, este meta va a estar activo desde el 14 de agosto hasta el 28 de agosto, es cuando van a tener digamos este meta importante, nerfearon a Syndra y Syndra estaba demasiado rota y hacía que el resto se viera mal, entonces ahora con el nerfeo a Syndra y a otras composiciones cambia muchísimo el meta, entonces primero que no debes jugar, Jinx, Wu Jinx, que es la que tienes acá abajo en tier B, es decente, pero no es increíble la compo, bufearon a Wu Kong, así que es jugable pero es difícil, una compo que necesita Wu Kong 3 y Jinx 3 para funcionar y si no los consigues no vas a ser ni siquiera top 5 digamos, entonces toma eso en cuenta, una compo decente, Frost o Skarcha lo bufearon pero no lo suficiente, entonces sigue estando bien, antes era horrible ahora está decente pero es tier B, no te recomiendo que lo utilices, Way está roto, si haces Way 3 está bueno y obviamente tienes que llegar a Westmolder o tienes que hacer Varus, Frost, ahí tienes cositas chéveres, pero de vuelta, muy complicado, no vale la pena, Eldritch se cae a pedazos también, nerfearon a Syndra, entonces como que no llegas a esta compo de forma estable, si llegas a esta compo ya llegas tarde digamos, entonces puedes utilizar los 7 Eldritch te dan emblema pero no está rota, y finalmente Karma Krono que está buena pero de vuelta a Syndra en el early no te estabiliza la compo, tienes que irte fast 8 y vas a tener que jugar alrededor de Karma, así que Karma está bien pero no la versión de Krono, una versión que vamos a ver un poquito más arriba está un poquito mejor, tier A, composiciones que puedes jugar, Nila con Akali, composición de guerreras, muy muy fuerte, Akali con objetos de daño full porque Akali accede a la back, tú quieres que tengas crítico, que tengas mal a la justicia, filo del infinito, que pierda el agro y dejarla al frente, y la Nila más de daño en el tiempo, Sanguinaria, valor del titán que es Kale y luego ella es la que va a terminar de limpiar a los tanques y al resto de los que no pudo asesinar a Akali, muy fuerte la compo, jueganla con Shen, jueganla con la configuración que ves acá en pantalla, vamos ahora con Fiora preservadores, está muy fuerte y esta es la versión de Karma buena, que se llama Fiora preservadores o la gente le dice preservadores guerreros pero en verdad es Karma, entonces juegas Karma, le das emblema hechicero, juegas buen Fiora, tienes mucho daño y juegas Nasu de tanque principal, muy fuerte la compo, metes preservadores, metes Morgana después para hechicero, estás muy fuerte, metes Neko siempre para que le dé cambia forma, tu tanque principal es Nasu, Nasu está muy roto, y nada, esta compo es buenísima, objetos Fiora, objetos buen, objetos Karma, objetos tanque Nasu, necesitas mucho exceso de objetos para la composición, incluso a Morgana le puedes dar objetos, así que toma eso en cuenta para esta compo, necesitas exceso, Fiora buen, es fácil de jugar, la idea es simplemente jugar Rakan, juegas buen, juegas Fiora y juegas como esta variación también de la composición, acá como que no necesita, esta es como la versión de Karma, la que viste antes pero no necesita tantos recursos, simplemente juegas alrededor de guerreros, lo fuerte de esta composición es que bufearon 4 guerreros, bufearon, entonces ahora conviene más jugar Katarina y Akali que son fichas medio malas, porque bufeas mucho a Fiora y Gwen, el bufo a 4 guerreros en este parche vale la pena, Bex y Bex, es una composición de 5 magos, es una composición muy fuerte, Bex, objeto de generación de manada, doble objeto de generación de manada, bufo azul y diente de Nashor, más crítico, ¿por qué crítico? porque él ya gana mucho AP por cada muleto que compre, entonces ya tiene AP de base, dale crítico para que esa AP se amplifique, Nami es más de soporte, dale Shoujin, Morelo para que aplique Cortacul y dale Static también para que le ayude el Veigar, puedes considerar también meter a la Nami, yo la puse acá de este lado, pero puede estar más cerca de Veigar, así la Nami corta resistencia si tiene la daga de Static, si tiene chispa iónica, haces como yo hago, pero yo creo que con la daga de Static mejor la Nami al lado del Veigar y te va a servir un poco más, Bex es tu tanque principal, sacas Bex 3 y Veigar 3 y Bex con 3 objetos de tanque, los que más te gusten, Varus carry, Varus está fuerte, lo bufearon un poquito, bufearon Blasters y hace que después que lancen la habilidad peguen más duro por los 3 segundos, entonces eso hace que los básicos del Varus peguen duro, por eso le das crítico, le das las Whisper, último suspiro, bufo rojo para que aplique, él pega bien en área, así aplica Cortacura y tu carry fuerte va a ser Smolder, necesitas a ambos, Varus estabiliza el mid game, pero si no tienes un Smolder se te va a caer un poquito la compo, Nasus tanque principal, fíjate que una tendencia si puedes hacer a Nasus tanque siempre lo haces, y bueno vas metiendo a Tamkenchi y Hecarim para tener Arcana, le das el Arcana a Hecarim y eso le da más daño físico a Smolder y a Varus, así que muy muy fuerte, Tierra, Varus antes era Tierra, ahora es Tierra. Composición de Kalista flexible, hay muchas formas de jugar Kalista, yo te recomiendo jugar la Rakan y Kalista, metes si puedes algún multi striker bueno, puedes meter Camille si quieres y ya, y después metes puras sinergias Arcana, Preservadores, lo que tú quieras. Muy muy flexible esta composición, simplemente Kalista con Ginso, si le puedes daros veto a las legendarias Morganas y Diana, vas volando obviamente a Camille también. Muy fuerte la composición, Kalista está fuerte, siempre que tengas Ginso un juego temprano trata de jugarla. Kugmao es la única composición que se salvó de los re-roll, nerfearon a Syndra y nerfearon mucho a Kasadin, pero Kugmao quedó bien, lo nerfearon solo a Kugmao, el resto de la composición está fuerte, Nuno está fuerte, Tristana está fuerte, Jinx está fuerte, así que la composición sigue funcionando, así que nada, esta es la misma configuración de antes, capaz vas a tener que darle menos veto a Kugmao, más veto a Tristana, considerar Jinx tres estrellas también, hay variaciones, pero la compo sigue funcionando y la sigo teniendo en TNS. Ocho portales es la compo más fácil del juego y es muy muy fuerte, mete los ocho portales, después metes Diana, trata de darle un emblema de portal a Diana, si no tienes emblema de portal a Diana vas a tener que meter al Kasadin para tener los ocho portales, pero con el emblema es mejor porque metes Diana, te da Bastion y vas volando. Objetos en Ryze, generación de manada, puedes darle buffo rojo también, puedes darle Guinsoo, hay muchas cosas que le puedes dar a Ryze, según la data, estos son los mejores objetos, Shoujin, Máculo del Arcángel y Crítico, así que estos son los que te recomiendo, y Enrial, si te sobran objetos de ello físico, dale a Enrial, porque Enrial lo que te va a permitir es aguantar el juego medio, porque él accede a la línea trasera y va a matar a los carry, te vas a hablar mucho HP, entonces Capas Erreal no te gana la partida, pero te va a permitir llegar a juego tardío para que tengas los ocho portales y para que puedas ir a amenizar a Tarik y a Ryze, así que una composición muy muy fuerte. Y la composición más rota en este momento es Ari con Bastion y Skolars, está con Eruditos, está muy fuerte, roleas por Zoe 3, Lilia 3 y Poppy 3, son coste 1, así que roleas el level 4, level 5, te vas a level 6 y ahí vas a sacar a Ari 3, muy importante Ari 3, porque va a jugar Ari, va a jugar Ekarin y por cada 3 estrellas, como tú le vas a darle el emblema de Arcana, el tótem de Arcana se lo da a Ari, por cada 3 estrellas todo tu equipo obtiene más AP y todo tu equipo de daño mágico, Lilia, Poppy, la Zoe, Milio, Ryze, el Ekarin capaz no tanto, pero escala por daño mágico también, Tarik escala un poquito por daño mágico, entonces mientras más 3 estrellas tengas, más poderosa va a ser el tótem de Arcana en la Ari y todo el mundo va a ser más fuerte, entonces toma eso en consideración, y nada, objetos defensivos a Poppy 3, objetos defensivos a Lilia 3, normalmente el que tenga los objetos defensivos puro va al frente y los que tengan los objetos defensivos de utilidad como capa de fuego solar y chispa iónica lo pones un poquito para atrás, en este caso a la Lilia, Zoe es demasiado fuerte, dale full generación de mana porque ella lo que quiere es pegar rápido porque va a disminuir la resistencia, la resistencia mágica del oponente y Ari es tu carry principal, no le dejo objeto a Raiz, a menos que te sobren, Ari es tu carry principal y va a pegar muy duro y vas a pegar en el 1 contra 1, o sea, Zoe y Ari pegan en una sola unidad, pegan durísimo y vas mermando y vas salvando mucho HP, así que esta es la compusión más rota, aprende a jugarla, hay algunos amuletos que están rotos, importante, tema de los aumentos lo voy a actualizar ahorita, hay algunos aumentos que están actualizados y otros que no, lo voy a actualizar y también la parte de aumentos de héroes la tengo que actualizar, así que voy a hacer otro video cuando lo actualice, por ahora métanse a la web, les voy a dejar el link en la descripción y usen la parte de arriba que ya está totalmente actualizada y con eso van a subir en lo infinito en TFT, superen sus límites en la vida y en TFT, link en la descripción del video para que vayan a la web, nos vemos en las arranquecitas. ¡Wow!